Hoy estuvieron reunidos con gente que se convocó interesados en lo que es la adopción. ¿Cómo salió este encuentro, esta mañana de trabajo? Bueno, esta jornada de trabajo de lo más favorable es parte de un trabajo de coordinación que venimos haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con la Escuela de Capacitación, y tiene que ver con poder trabajar con esta parte de la ley, que prevé provincial, de coordinación con los distintos efectores del proceso de adopción, entiéndase equipos interdisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales, médicos, de los distintos municipios de la provincia, de los distintos hospitales, comisiones de fomento, centros de salud, y público en general que quiera escuchar sobre la temática. Primero, tiene que ver con un trabajo de difusión de la ley, hacerla conocer, poder, aunque sea a grosso modo, en forma general, poder evaluar los distintos abordajes que la ley pone en cabeza de la dirección del registro, y cómo se va llevando a cabo eso con el acompañamiento del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, y qué necesitamos de esta gente que vino, de estos profesionales, que como integrantes de los distintos organismos que participan en los procesos de adopción y niñez de la provincia, pueden colaborar. ¿En qué situación está la adopción a nivel provincia? Bueno, a nivel provincia es un organismo del cual soy directora de creación desde el 2007, que entra en funcionamiento en enero del 2009, acorde a cómo lo prevé la ley. Tenemos actualmente 223 inscriptos, estos son aspirantes a ser familias adoptivas. Hemos trabajado también en protocolos de actuación de madres en conflicto con la maternidad, esto es decir, señoras que, conflictuadas con la maternidad, con el embarazo que están transitando, solicitan la información para poder decidir libremente y en forma sana dar un niño en adopción. El trabajo se está haciendo, es paulatino, es lento, se requiere del apoyo y la colaboración de todos los defectores del proceso que trabajan en la provincia. Es un trabajo que va a llevar años y que por ahí el resultado lo vamos a ver no a corto plazo, pero bueno, hay que seguir. El tema de la adopción está rodeado de tabúes y de prejuicios. Si bien existe de antaño el Instituto de la Adopción, siempre está rodeada de mitos y de cuestiones oscuras que hay que arrojarles luz, que tiene que ver con un trabajo informativo, que tiene que ver con este trabajo de campo que se está haciendo, que trasciende lo que es las oficinas del organismo, y creo que con eso se va a poder encarrilar. Hay muchos interesados que actualmente están inscritos en el registro, recién hablaba con padres que han recibido ya niños en adopción, que se encuentran acá en la localidad, y público en general, que están interesados en inscribirse y a quienes se les está haciendo saber que la próxima inscripción y la última del año que se prevé legalmente está estimada para el mes de diciembre próximo. Generalmente es del 1 al 10 de diciembre, en donde la inscripción se puede hacer vía informática, a través del sistema informático llenan la planilla de inscripción, y luego entregan la documentación en el juzgado de primera instancia de acá de la ciudad de Villa Langostura.